Te arrancó Casa Deco, inaugurando además locación, porque están ahora allí en el estacionamiento del Punta Carreta. Así que está buenísimo, te vas al Punta Carreta a hacer una compra, a tomar un café y podés ir a esta feria, a este lugar que tiene un montón de propuestas, más de 50 marcas de decoración, además de charlas de expertos. Realmente, si te gusta la decoración, si te gusta tener detalles en tu casa, si tenés que hacer cambios, te lo súper recomiendo. Estoy hablando con Renata y con Jimena, sus organizadoras que están muy contentas y que quieren invitar a todos a que las visiten. Octava edición de Casa Deco, estrenando además nueva locación. Felicitaciones. Y bueno, quiero que me cuenten cómo están en este día de inauguración, que me imagino que son muchas emociones. Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos. La verdad que sí estamos muy contentas con este cambio de locación, que fue todo un desafío, pero bueno, pudimos lograr llegar a tiempo con todo lo que tuvimos que pasar, pero pasamos bárbaro, llegamos divino y acá estamos, Renata. Contanos de este año, ¿qué va a tener Casa Deco? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Y bueno, este año, como todas las ediciones pasadas, la gente se va a encontrar con una propuesta diversa, de contenido, de interiorismo, que en un solo ambiente, que es lo que caracteriza a Casa Deco, vas a encontrar distintas propuestas. Bueno, la verdad que estamos súper felices. Como decía Jimena, fue un esfuerzo grande porque nos cambiamos de locación. Estamos en Punta Carreta Shopping, en el parking A2, que se entra por la entrada principal. Digo que a veces eso está bueno destacarlo. Tiene más de 50 marcas, empresas acompañando, que también habla de cómo se ha impuesto a Casa Deco en el mercado. Sí, la verdad que sí. Hay marcas con mucha trayectoria en Casa Deco. Hay marcas que se van sumando año a año y que, la verdad, nos orgullece. Pero más allá de eso, nos enorgullece la puesta en escena que hace cada marca. Para venir a Casa Deco se montan proyectos. En base a todo un estudio atrás se hace un plano donde hay arquitectos, se hacen proyectos. Y ahí las marcas, la verdad, que hacen un trabajo increíble. Hay que felicitarlas a todas porque realmente muestran sus proyectos y sus productos. Cada vez las marcas nos muestran cada vez más las tendencias que tenemos a nivel internacional. Son las que nos traen a nosotros en el mercado nuestro. ¿También demuestra el interés que hay por los uruguayos de cada vez consumir más y mejor decoración? Sí, absolutamente. Lo hablábamos que pos-pandemia hubo como un auge de lo que es la decoración y el interiorismo a nivel mundial. Y bueno, se ve reflejado acá en Uruguay también. Por eso se abren nuevas casas de decoración, llegan nuevas propuestas. Nosotras lo vemos en Casa Deco que todos los años aparecen propuestas nuevas. Digo, como que hay un dinamismo muy interesante en todo lo que es el universo de la decoración. Todo lo que termina una decoración, que son los accesorios, ya sean almohadones, velas, todos esos accesorios que le dan el broche final. Hay muchas marcas que nos acompañan, que nosotros las tenemos en las shops. Que la verdad que también siempre hay emprendedores con cosas nuevas. Que la verdad que es un placer poder mostrarlas. Que la gente se entere de que hay eso en el mercado. Que tal vez, si no tenés esta posibilidad de una muestra. Y bueno, la realidad que también las shops es una parte muy importante que a mí me gusta mucho. Porque el proyecto se termina con esos detalles. Además de la presencialidad de venir a ver los stands, está también todo en la parte digital. Cuéntame un poco cómo trabajan eso. Sí, nosotros tenemos las redes sociales. Trabajamos con Instagram. También hay una página web. Las redes están súper activas en este momento. Es como la zafra nuestra estos meses. Donde se suben siempre contenidos. Tenemos todas las marcas, por supuesto, que participan. Transmitimos en vivo lo que son todos los contenidos. Las charlas. Así que los invitamos a que nos sigan. Si no pueden venir, a través de las redes sociales. Casa Deco MBD. Como vos decías, además de los stands y demás, hay charlas muy interesantes. Sí, la verdad que tenemos un calendario muy variado de charlas. Viene María Freites, que es filósofa argentina, que es una crack. Entre otras más, que tenemos, bueno, Karin B. Acaba de dar una charla buenísima. Tenemos de eléctrica. Tenemos un contenido súper variado. Que también se pueden fijar en el calendario. Que lo subimos a las redes sociales. También en la puerta del shopping hay un cartel que todos los días se va renovando con el calendario de actividades. Y el sábado a las 19 horas hacemos el cierre final con un broche de oro. Para nosotras viene el bailarín Iñaki Urrezaga desde Argentina. Número uno y referente. Así que para nosotros es un honor que Iñaki haya aceptado la invitación. Anabella Junger lo va a estar entrevistando. Y bueno, todo el público va a tener la posibilidad de escucharlo. Queremos a la gente a que se acerque, a que se rime, los horarios, cómo tienen que hacer, cómo es la entrada. Bueno, estamos en, bueno, como dijo Renata, estamos en Punta Carreta Shopping. Estamos desde hoy al 28 de octubre de 14 a 21. Se pueden registrar por la web o si no pueden comprar la entrada acá en la puerta. Muy bien, felicitaciones y que sea un éxito. Muchas gracias. Gracias por venir. Los esperamos.